¡Eh! 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 Muy bien, continuamos entonces en esta preciosa enseñanza Súplica urgente por la ayuda a las dificultades Ese es el título Y de verdad que nos gozamos bastante A mí me toca el Salmo 69, versículo 16 Dice de la siguiente manera Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia Mírame conforme a la multitud de tus piedades De verdad que el salmista en una oportunidad En el Salmo 46 específicamente dijo Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Aquí hay, aquí podemos observar Las dificultades que se está viviendo Y de esas no nos escapamos nadie No nos escapa ningún tipo de persona Nosotros como pastores Podemos ver que se nos presentan Diferentes tipos de dificultades Yo cuando escuché a nuestro hermano Puerta Hablar de las dificultades que se le presentó En la fuerza aérea Y al ver que hay una súplica aquí Que dice Respóndeme, Jehová Porque benigna es tu misericordia El salmista sabía que Que Dios es un Dios de paz Un Dios de amor Pero sobre todas las cosas Es un Dios de misericordia Y que responde a las necesidades Que nosotros tenemos Cuando escuchaba Cuando escuchaba al pastor Puerta Decir de la dificultad Que se le presentó En la fuerza aérea Y con tantas dificultades Que se le pueden presentar a uno Nosotros como pastores Se nos presentan diversas dificultades Yo particularmente Y creo que es así Si por lo general Los pastores vivimos muchas cosas Que se nos presentan Pero recuerdo en una oportunidad Que se me presentó Una dificultad Muy tremenda en mi vida Y vivía atribulado Vivía en una situación Muy difícil Y recuerdo que decidí subir A la posento a hablar con el pastor Porque de verdad No conseguía la solución Y en esto voy a referirme Porque hay dos cosas Que quiero enfatizar acá Cuando uno le pide a Dios Que le responda a sus necesidades Yo subí al aposento Recuerdo atribulado Recuerdo que estaba bastante mal Y era por motivo de una enfermedad O de la enfermedad Que por lo general Siempre nos agobia A nosotros los pastores Y recuerdo que subí Buscando una palabra Buscando una respuesta Hablé con el pastor Y el pastor me dio la palabra Que yo estaba buscando Me dijo mira tú no te vas a morir Me dijo tú no te vas a morir La Biblia dice Te saciará de larga vida Y esa palabra me llenó Entiendo que Dios me respondió A lo que yo estaba buscando Bajé con un deseo De servirle al Señor Bajé con otro ánimo Y con otra esperanza Y de ahí en adelante Mi vida cambió Desde que escuché Esa palabra del siervo Desde que escuché Esa respuesta de parte de Dios Porque muchas veces Nosotros creemos Que Dios no está En algunas oportunidades Se piensa que Dios No está con uno O es que está lejos de uno Pero sin embargo Cuando uno le pide a Dios Que le responde Dios responde No hacía la persona Que no tiene al Señor Conocí también Un muchacho joven No estaba No tenía al Señor Y yo entiendo Que tenía demasiadas dificultades Eso lo vivimos nosotros Allá en la iglesia Y este muchacho Por sus diversas dificultades Que presentaba Dentro del hogar Un día amaneció Ahorcado De manera que Hay mucha diferencia En cuanto uno Confiando en el Señor Confiando en que Dios Responde a las necesidades Podemos entender Que es nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Podemos entender Lo que dijo Este gran salmista Que Dios Es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza Y nuestro pronto auxilio Sin embargo Este hombre Este muchacho Que no tenía a Dios Y no confiaba en el Señor Su determinación Fue acabar con su vida Pero nosotros Como hijos de Dios Sabemos que Dios Nos ayuda Y nos oye En medio de toda la dificultad Que Dios le bendiga Muy bien Dios les bendiga El Señor les guarde A todos ustedes Que nos están Escuchando y oyendo Y viendo Gloria a Dios Me corresponde El versículo 17 Y dice así No esconda De tu siervo Tu rostro Porque estoy angustiado Apresúrate Óyeme Escuche bien En el versículo 6 Dice No sean avergonzados Por causa mía Los que en ti confían Oh Señor Jehová De los ejércitos No sean confundidos Por mí Los que te buscan Oh Dios de Israel Aquí vemos Que el salmista Está angustiado Y cuando Una persona Está pasando Por una angustia Está pasando Por un problema Por alguna dificultad Ellos sienten De que Dios No lo escucha Que Dios No lo oye Nosotros sabemos De que En algunas oportunidades David cometió Algunas locuras David En una oportunidad Censó Al pueblo De Israel Y el Señor Dice la Biblia Que se encendió La ira Contra él Y esto Fue causa De que David Pagara una disciplina Porque Dios al que ama Es al que disciplina Y si nosotros Estamos dispuestos A recibir El castigo Y la corrección De nuestro Dios Entonces Dios Nos recibe A nosotros Como hijos En el libro En el libro De Job En el capítulo 5 versículo 17 Dice He aquí Bienaventurado Es el hombre A quien Dios Castiga Por tanto No menosprecies La corrección Del todopoderoso Si tú cometiste Una locura Si tú le fallaste A Dios Si tú hiciste Algo malo Delante de Dios Y Dios Te está disciplinando No menosprecies La disciplina De Dios Porque a veces Cuando nosotros Estamos pagando La disciplina De Dios Que nosotros Nos presentamos Delante de Dios Que nosotros Clamamos a Dios Que nosotros Buscamos a Dios Entonces nosotros Sentimos que Dios Esconde el rostro Que el Señor No nos escucha No escucha la oración Cuando Jonás Desobedeció Al Señor Por causa De la desobediencia De Jonás Muchos Por poco perecieron Marineros Los que iban allí En la embarcación Para donde Dios No lo mandó Y después que Dios Lo somete a la disciplina Que lo echan Fuera de la barca Y que cayó al mar Y que aquel gran pez Lo atrapó Y lo introdujo En su vientre Entonces Jonás Jonás estaba angustiado También y dijo Clamé a Jehová En mi angustia Y él me oyó Bueno Dichoso fue Jonás Que Dios lo escuchó Cuando estaba angustiado Porque Dios tenía un propósito Había un pueblo Que se había De arrepentir Y que Dios tenía Que perdonar El escritor de Hebreos Nos habló Bien claro En cuanto a la disciplina De Dios Allí en el En el libro de Hebreos Desde el capítulo 12 Desde el versículo 5 Dice Y habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se os dirige Diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Y continúa diciendo Porque el Señor Al que ama disciplina Dios te ama a ti Tú estás pasando Por una disciplina del Señor Bueno Dios te ama Así que Soporta la disciplina de Dios Y Dios te recibe Como a hijos Dios te bendiga Papá Tarea hermosa Me toca Continuar en este tema Que usted comenzó Tan tan Espectacularmente Diciendo Que la oración De David En este momento Estábamos recordando Los sufrimientos Del Mesías Los sufrimientos De Jesús Y hablando De la oración Este tema De la oración Que nos trae En estos momentos En que Nosotros entendemos Que todos estamos Llamados a orar Y todos estamos Llamados a compartir Las palabras Del Evangelio Dice el versículo 18 Acércate a mi alma Redímela Dice David En sus palabras Líbrame A causa De mis enemigos Tú sabes Mi afrenta Mi confusión Y mi oprobio Delante de ti Están todos Están todos Mis adversarios Voy a tomarme La libertad De leer Estos mismos Versículos En la nueva Versión internacional Que tiene Un lenguaje Que se entiende Que es como Más fácil Más actual Dice Ven a mi lado Y rescátame Redímeme Por causa Por causa De mis enemigos Tú sabes Cómo me insultan Me avergüenzan Y denigran Sabes Quienes son Mis adversarios Yo creo que Este tema Es tan Extraordinario Y viene tan Al dedo Un día Como hoy Cuando En nuestra Nación Cuando en Muchas partes Del mundo Hay gente Que tienen fe Que levantan Una oración Pero a quien Levantan Su oración Por eso Yo te hago Esta pregunta A quien Levantas Tú Tu oración A quien Dedicas Tu oración A quien Le pides Tú Jesucristo Le pidió Al padre Y nos ha enseñado A nosotros A pedirle Al padre Recuerdo Esas palabras Que él En la cruz Del calvario Decía Padre Elí Elí Señor Mío Por qué Me has Desamparado Y cuando Él sintió Como que Como que Dios Había apartado Sus ojos De él Él se sintió En esa soledad A causa Del pecado Que usted Y yo Aún no habíamos Cometido Pero que ya Estaba En la factura Que el Señor Pagó En la cruz Del calvario Tus pecados Mis pecados Mis rebeliones Él los llevó En la cruz Del calvario Y dice la biblia Que él En ese momento Sintió Tanta soledad Que él Exclamó A gran voz Y dijo Padre Por qué Me has Desamparado Usted Cuando usted Se siente Solo Cuando usted Se siente Afligido Cuando usted Se siente Tan enfermo Como que no hay Ninguna medicina En el mundo Que pueda sanarte A quien levanta A quien levanta Tu oración Yo te invito A que tú Levantes Tu oración Al Padre Que está En los cielos El Padre Que está En los cielos Está con sus brazos Abiertos Jesucristo Está allí A su lado Intercediendo Por usted Extendido Para perdonarnos Para librarnos Y para levantarte Así como Él levantó A Jesucristo De entre los muertos Está dispuesto A levantarte A ti Una vez que tú Levantas tu oración A él Te invito A que tu oración Sea al Padre Que está en los cielos Porque él Responde Y responde bien La paz del Señor Sea contigo Gloria al Señor Jesucristo Bueno Me toca de Salmo 69 20 Dice El escarnio Ha quebrantado Mi corazón Gloria al Señor Vemos lo que dice La palabra del Señor El escarnio Ha quebrantado Mi corazón Que quiere decir La palabra escarnio Burlaban Se burlaban Unas ofensas Muy grandes En contra de Nuestro Señor Jesucristo La gente Se burlaban De él Mira donde viene El rey De los judíos Arrastrándose Por la tierra Con esa cruz La gente Hacían cosas Terribles Se burlaban Ofendían A nuestro Señor Jesucristo Pero que estaba Haciendo allí El enemigo Haciendo que Jesucristo Se airara Que Jesucristo Allí Perdiera Su juicio En contra De la humanidad Que estaba allí Pero él Sabía Bien el trabajo Que vino a hacer En este mundo Y era Que a salvar A la humanidad Porque de repente Él podía dar Una palabra De juicio Para aquella gente Que estaba allí Burlándose De él Escarneciéndolo Humillándolo Delante de él Gloria al Señor Cuántas cosas Que le dolían En su corazón Al Señor Jesucristo Dice Y quebrantó Mi corazón Se sentía Con el corazón ¿Por qué? Porque él no vino A hacerle mal A nadie Está bien Que castiguen Una persona Que hayan Hecho algo Malo Pero que Hacía el Señor Jesucristo Predicar la palabra Que hacía el Señor Jesucristo Sanar a los enfermos Que hacía el Señor Jesucristo Bueno Estaba haciendo Un trabajo Bueno Y por eso Él le dolía Porque está bien Que una persona Por ser malo Lo castigue Se sienta Bueno yo hice Lo malo Y tengo derecho A ser castigado Pero Jesucristo No había No había Hecho nada malo Para merecer Este castigo Para que la gente Se burlaran De él Pero vemos Lo que Dios Está haciendo allí Para que la gente Entienda el corazón De nuestro Señor Jesucristo Dice Y estoy Acongojado Esperé Quien se Compadeciese De mí Y no hubo Se da cuenta Todas aquellas personas Que Jesucristo Había sanado A donde estaba Lázaro En aquel momento Aquel hombre Que había resucitado No hubo Quien lo ayudara No hubo Quien se compadeciera De él Quien lo defendiera Él estaba pasando Por esta agonía Él estaba pasando Por este dolor Pero no hubo Quien le diera la mano Le dijera Aquí yo estoy Ayudándote Aquí yo estoy Contigo Se sentía Demasiado Quebrantado Demasiado Lío Por lo que estaba Sucediendo En aquel lugar Dice Y consolar No hubo Quien Consolare Ninguno Ayer Ve No encontró Quien le consolare Quien le ayudara En todo Su dolencia Lo que llevaba Gloria al Señor Jesucristo Tremenda historia Lo que Dios nos está dando En esta preciosa mañana Todo este sufrimiento Le damos gracias Al Señor Que por su misericordia Siempre Ha estado Con nosotros Que Dios le bendiga Y que Dios le guarde Gloria a Dios Amén Gloria Y me corresponde En el versículo 21 Dice Me pusieron además Y él Por comida Y en mí Se me dieron A beber Vinagre Que tremendo Gloria al Señor Aquí viendo Esta maravillosa Enseñanza La cual Estamos aprendiendo Mucho He aprendido Mucho Esta mañana En los labios De los pastores En los labios Del pastor Puerta Y viendo aquí Gloria al Señor Como Jesucristo Tuvo que padecer Por esta O pasar por este Este trago amargo Como se dice Esta situación Esta ofrenda Tremenda En el momento De su crucifixión Vemos como En momentos difíciles De ahí Cuando fue a la cruz Cuando estaba ahí Colgado Pidió De beber agua Y se le dio Vinagre Con mezclado Con hiel Como lo dice El versículo Capítulo 27 De Mateo Y fue algo Tremendo Algo fuerte Lo que pasó En el momento De la angustia De la desesperación De su vida Cuanto tiempo Cuanto momento Tendremos que nosotros Pasar por angustia Y desesperación Cuando quizás Estamos pidiendo Ayuda de alguien Y en vez de darnos La mano Nos da Es un golpe En vez de darnos Una palmada Nos da una bofetada Cuantos momentos difíciles Tiene que pasar A veces Tenemos que pasar A veces Cuando a veces Necesitamos de alguien Una palabra Un consejo Nos da una mala ¿Por qué? Porque son momentos Que a veces Momentos de la lucha Momentos de la prueba Que la cual Debemos soportar Porque sabemos Que Dios Está con nosotros Y Dios nos hace pasar Por esos momentos No para que Nosotros Porque Dios Se complace del castigo Sino porque Dios Quiere enseñarnos algo A través de esa prueba A través de esa dificultad A través de ese momento difícil Dios quiere enseñarnos Y probarnos Cuanto tiempo Que no aprendamos O no dependamos De los hombres Que no dependamos De las otras personas Sino que aprendamos A depender De nuestro Dios Todopoderoso Y Dios siempre Ha querido Que nosotros Los seres humanos Aprendamos a confiar En Él En estos momentos Difíciles Cuando Jesucristo Estaba ahí Y pidió De beber agua La gente Los que estaban Alrededor de Él Ninguno se acercó A darle A darle Una palmada A decirle Estás haciendo No Sino que todo mundo Todo mundo Blasfemaba contra Él Todo mundo Se acercaba Pero para vituperarle Para Injuriarle Todo mundo Se acercó No con una palabra De aliento Sino con una palabra De maltrato Con una palabra Hiriéndole Pero Él sabía En el momento difícil Aunque Aunque Él Pensó Porque cuando vienen Los momentos difíciles A la vida del ser humano Quizás pensamos Que hasta Dios Se ha olvidado de nosotros Que hasta Dios Cuando vemos que nadie Que todo mundo Nos mira con desprecio Que todo mundo Nos ofende Pensamos que Dios También se ha olvidado De nosotros Cuando el momento Y quizás el diablo También aproveche Ese momento Para hablarle A la mente Del ser humano Y decirle Ya Dios No te No te No te Escucha Ya Dios No te No te ve No te mira Ahí es cuando Ahí es cuando Ahí es cuando nosotros Debemos aprender A confiar en Dios Que aunque veamos Que la gente Nos miran Y nos critican Y quizás No nos miran Con desprecio Dios se acuerda De nosotros Dios está pendiente De nosotros Dios está ahí Para ayudarnos En el momento difícil Ahí es cuando Dios está Con nosotros Quizás en estos momentos Estás pasando por problemas Matrimoniales Estás pasando por problemas En tu hogar Pero recuerda Cristo está a tu lado Para ayudarte Cristo está a tu lado Para darte la salida Solamente confía en Él Ven a Él Y Él te dará la salida Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Continuamos Con la enseñanza De la palabra de Dios Salmo Capítulo 69 Versos 30 y 31 Alabaré yo El nombre de Dios Con cántico Lo exaltaré Con alabanza Y agradará a Jehová Más que sacrificio De buey O becerro Que tiene cuernos Y pezuñas Es importante Lo que dice aquí El escritor Porque está refiriéndose A la alabanza Y se está refiriendo Al cántico O sea que cantamos A Dios Y Dios Se glorifica más Cuando le alabamos Cuando le exaltamos Y recuerdo Lo que Jesucristo Dijo a los discípulos En el comienzo Como ellos tenían Que orar Le dijo Padre nuestro Que estás en los cielos Ese es el comienzo De una oración Es un comienzo De alabanza De exaltación A Dios No se entra pidiendo No se entra En la oración Haciendo exigencia Sino que se entra En alabanza Y adoración A Dios Y esto es muy importante Porque cuando Nosotros alabamos A Dios A pesar de las circunstancias Cuando nosotros Glorificamos El nombre de Dios A pesar del momento Triste Del momento De dolor De las circunstancias Que estemos atravesando Dios Dios Se glorifica Porque hay Una entrada Especial En su presencia Cuando nosotros Entramos en alabanza A Dios Dice que La escritura En Apocalipsis Que los ángeles Continuamente Están alabando Y cantando Al Señor Eso lo hacen Continuamente Segundo A segundo Ellos están Alabando Y glorificando El nombre de Dios Y dicen Santo 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 El que vive El que reina El que es Y el que ha de venir O sea Que es importante Saber Que la alabanza Contribuye Con nuestro Fortalecimiento Espiritual La alabanza Contribuye Con nuestra Fuerza espiritual Así que Si usted Está pasando Por momentos Difíciles Si usted No encuentra Que hacer Con su vida Si de repente Le han dicho Que está enfermo Que tiene Que tiene Pocos días De vida Dele la gloria A Dios La Biblia dice Que Abraham Se fortalecía Dándole La gloria A Dios Entonces Cuando nosotros Hacemos esas cosas Entonces Dios Comienza a orar Dios comienza A glorificarse Dios comienza A tocar Dios comienza A mover Lo que tenga que mover Para darnos El beneficio Que nosotros Esperamos Pero el no quiere Vernos Preocupado El quiere vernos En su presencia Estar en la presencia De Dios Continuamente Es algo Especial Es algo Maravilloso Y la alabanza Contribuye Para que nosotros Entremos en la presencia De Dios Por eso dice El Salmo 104 Entra por sus puertas Con acción De gracia Por sus atrios Con alabanza Alabarle Bendecí Su nombre Es por eso Que nosotros Siempre estamos Diciendo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y aleluya Dios le bendiga Gloria a Dios 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 Muy bien Seguimos con esta Bendición De este Salmo 69 Que corresponde El versículo 32 Y el verso 33 Dice así El versículo 32 Lo verán Los oprimidos Y se gozarán Que cosa tremenda En la primera frase Del versículo 32 Lo verán Los oprimidos Y se gozarán ¿Por qué? Se gozarán Porque el sufrió El menosprecio En la cruz del Calvario Por tu pecado Y mis pecados Sufrió Todo lo que O llegó a la parte Más baja Que pueda sufrir Un hombre Y eso lo hizo Jesús Por tu pecado Y mi pecado Y las personas Que están oprimidas Las personas Que están oprimidas Ven a Jesús No ven la cruz Sino al que Estuvo sobre esa cruz Porque ya Cristo No está en esa cruz Ya Jesús Lo bajaron de esa cruz Lo metieron en una cueva Pero resucitó Pero resucitó al tercer día Los oprimidos Lo ven Y se gozarán ¿Por qué se gozarán? Porque Cristo Los liberta De esa opresión Cristo los liberta De la opresión De la droga De la opresión De la Del alcoholismo De la opresión Que hay dentro Del hogar De la familia Y Cristo Los liberta Y se gozan Después Muchos de los que Estamos aquí Estábamos oprimidos Por el diablo Que el Señor Los reprenda Ahora aquí Nos alegramos Nos gozamos Levantamos nuestras manos Le damos la gloria A Dios Y estamos En una continua Fiesta En un continuo Gloria a Dios ¿Por qué? Estábamos oprimidos Y el Señor Nos libertó El versículo Sigue diciendo Busca a Dios Y vivirá Vuestro corazón La Biblia dice Busca a Dios Mientras puedas Hallado Llamarle En tanto Que estar cercano El salmista Dijo esta palabra Aquí Busca a Dios Y vivirá Vuestro corazón El corazón Del hombre Está perdido En este mundo De pecado En este mundo De maldad Pero cuando el hombre Y la mujer Busca a Dios Vive su corazón ¿Por qué? Porque Cristo es vida Jesucristo dijo Yo soy el camino Y soy la vida Si el hombre Busca a Dios Vive su alma Vive su corazón Y es renovado Por el poder Del Espíritu Santo Y dice el versículo 33 Porque Jehová Oye A los menesterosos Y no menosprecia A sus prisioneros Jehová siempre Ha escuchado Su oído No está sordo No es de yeso No es de oro No es de metal Ni de madera La Biblia dice Que los dioses De este mundo Tienen manos Manos palpan Tienen oído Manos oyen Tienen pies Mas no caminan Tienen nariz Manos huele O no respiran Tienen boca Manos Mas no hablan Nuestro Dios Está vivo Tiene mano Camina Y tiene oído Y oye Él tiene oído Y oye Aunque usted Este en esa angustia Y como dice aquí Porque Jehová Oye al menesteroso Dice en el salmo Capítulo 9 Versículo 18 Dice Porque no para siempre Será olvidado El menesteroso Y sigue diciendo El versículo Ni lo Dice Ni la esperanza De los pobres Perecerá Perpetuamente O sea que siempre Dios Le extiende la mano Al menesteroso Al despreciado Y al angustiado Siempre Dios Está dispuesto A bendecir tu vida Que Dios te bendiga Vamos con más De la palabra del Señor Ubique su Biblia ahora Y nos vamos a la segunda lección De este matutino Josué Capítulo 9 Estaremos estudiando Desde el versículo 1 hasta el 10 Repito Josué Capítulo 9 Desde el 1 hasta el 10 Vamos a empezar Una lección Muy pero muy hermosa Una lección Que de verdad Trae Mucha bendición A todos Los oyentes Vamos a A oír Josué Capítulo 9 Versículo 1 Al 10 Para esto voy a dejar A mi hermano Enri Para que nos dé lectura Esta palabra del Señor Adelante Gracias Gracias Pastor Juan Llevo como título Josué Engañado Por la astucia De los gabaonitas Josué Capítulo 9 Dice así La palabra del Señor Cuando oyeron Estas cosas Todos los reyes Que estaban Al otro lado Al otro lado del Jordán Así en la montaña Como en los llanos Y en toda la costa Del mar grande Delante del Líbano Los Eteos Amorreos Cananeo Fereceo Con vestidos viejos Ellos respondieron Ellos respondieron A Josué Nosotros somos tus siervos Y Josué Les dijo ¿Quiénes sois vosotros Y de dónde venís? Y ellos respondieron Tus siervos Han venido De tierra muy lejana Por causa De El nombre De Jehová Tu Dios Porque hemos oído Su fama Y todo lo que hizo En Egipto Y todo lo que hizo A los dos reyes De los Amorreos Que estaban Al otro lado Del Jordán A Zeón Rey de Jebón Y a Ok Rey de Bazán Que estaban En Astaró Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos Te alabamos Y te bendecimos Vamos a estudiar Señor La experiencia De Josué Con unos gabaonitas Que le quisieron Engañar Y lo consiguieron Palabra santa De tu palabra Ahora uso Nuestra mano El doctor Jaime Bompuerta Con la palabra Para el día de nosotros Hoy En el nombre de Jesús Mi Señor Y Salvador Amén El diablo es mentiroso Y padre de mentiras Que el Señor Lo reprenda Amén Nosotros sabemos Que el diablo Es embustero Que el Señor Lo reprenda Amén Josué No era un cualquiera Josué Era un hombre De Dios Hermano Moisés Entraba Y salía En el tabernáculo Pero Josué No se apartaba De la presencia Del Señor Josué Todo el tiempo Estaba en la casa De Dios Es como si El pastor Juan Entrara Y saliera Aquí a la casa De Dios Y hubiese aquí Un joven Que está Todo Aquí le traen La comida Aquí se baña Él vive aquí Aquí le sirve Al Señor El pastor Entra y sale Pero esa persona No se mueve De la casa De Dios Josué Tenía Amor Por las cosas De Dios Cuando se fue Moisés El Señor Ordenó Que se le Entregara El mando A esa persona Que siempre Había estado Fijo En la casa De Dios Se fue Moisés Quedó Josué Se supone Que Josué Es una persona Con una visión Muy grande Era quien Peleaba Las batallas De Israel Moisés No salía A pelear Con los amalecitas Eso lo hacía Josué Hombre de guerra Despierto Ahora Vienen Los gabaonitas Cuando se oyó Todas las grandes Maravillas Que Dios Había hecho En Egipto Como abrió El mar rojo Como acabó Con los reyes Mis amados hermanos De Madian Ellos Estos se pusieron De acuerdo Dijeron Mire Vamos a pelear Contra Contra Israel Porque Dios Está con ellos Vámonos Rápido Nos unimos Y nos vamos Contra ellos Pero los gabaonitas Usaron de astucia Los gabaonitas Dijeron Si Dios Está con ellos Nosotros No lo vamos A poder vencer Mejor Vamos a Disfrazarnos Nos disfrazamos De Como si Viniéramos De tierra Muy lejana Nos ponemos Unos zapatos Rotos Nos vestimos Con unas ropas Andrajosas Nos llevamos Los panes Mojoso Y les llegamos Pidiendo Alianza Pidiéndoles Que tengan Con nosotros Compañerismo Que Ni nosotros Los atacamos A ellos Ni ellos Nos atacan A nosotros Hermano Cuando estos Gabaonitas Se disfrazan De andrajosos Como que vienen De muy lejos La gente De Israel De verdad No se lo creyó La gente De Israel En el Versículo Siete Los de Israel Respondieron Como dijeron En el versículo Siete Quizás Habitáis En ellos De nosotros Como pues Podremos hacer Alianza Con vosotros Lo que ustedes Dicen A mi no me huele Bien Eso me huele Mal Pareciera Como si ustedes Nos estuvieran Engañando Pareciera Mire Esa primera Inspiración Que viene No hay que Descartarla Porque A veces Es el Espíritu De Dios Nos alerta Nos pone La luz Amarilla Nos pone La luz Roja Para que Nos detengamos Para que No seamos Engañados Pero en Contra De esa Voz Interior Que nos Habla Ayer Anoche Nos contaron Una experiencia Demasiado Tremenda Hermano José Romero Contó Un testimonio Anoche Pero Eso fue un Testimonio Muy tremendo José Tú me vas A contar El testimonio Que compartiste Anoche Con nosotros Esto fue Un testimonio Hermano Mire A mi se me Pararon Los pelos De punta Yo dije Dios Habla Lo que pasa Es que a veces El hombre No quiere Entender Que Dios Si Habla Dios le estaba Hablando A Israel De una vez Ellos dijeron Y si ustedes Son Habitantes De aquí De esta tierra Y nos están Engañando Si Les vemos Los zapatos Rotos Les vemos Las ropas A la pienta Les vemos Los panes Moosos Pero Y si todo esto Es un engaño Dios Estaba Hablando Por la boca De ellos Hermano José Cuenta la experiencia Oigan esto Que tiene que ver Con esta lección Bien Bueno hermano Puerta Estábamos hablando De la importancia Que era El tomar en cuenta A las personas Cuando uno consulta O sea El consultar Y también De que la gente Trata de engañar A los siervos De Dios Le contaba yo Anoche En la visita De nuestro hermano Que teníamos allá Con nuestro hermano Jesús Larriba Que en una oportunidad Yo estuve en una Una misión Y vi a una hermana Muy preocupada Y molesta Con razón Porque había una persona Que quiso Engañar al siervo De Dios Al pastor Pero el pastor No quiso consultar No consultó En el momento En que fue engañado O sea Cuando recibió Una llamada El pastor Recibe la llamada De una persona Y le dice Pastor Mire Le voy a enviar Un evangelista Un hombre De Dios Un hombre Que Dios Lo usa Y que va a estar allá Durante algún tiempo En su misión Este hombre No consultó El pastor No consultó Con su esposa No consultó Con nadie Sino que se quedó Ahí con lo que Había dicho El evangelista Con lo que Había dicho El pastor Anunciando Al predicador Que iba a llegarle A la pastoral Posteriormente Bueno Le llega a esa persona Le llega El evangelista La esposa No sabía nada Por supuesto Y cuando el evangelista Llega a pasar los días O a hacer la actividad Se queda sorprendida Y le pregunta al esposo Le dice Mire que hace Esta persona aquí Yo no lo conozco Tú sabes quién es No, no, no Él es un recomendado Él viene por parte De un pastor Pero tú conoces al pastor Tú sabes quién es Entonces Él le dice No, no, no Ya vienes tú Con tus cosas Chica Quédate tranquila Que ese es un hombre De Dios Vale Ya yo llamé Por teléfono Pero por qué No me dijiste nada Por qué no me consultaste Yo creo que ese hombre No le veo Que ese hombre Este diciendo la verdad Ella sentía Como un rechazo Por el espíritu Ella sentía Como un rechazo Hacia la persona Que estaba ahí Sin embargo Se quedó pensando Y mirando al hombre Y como hablaba Y todas esas cosas Ella dijo Tú tienes registrado El teléfono De donde te llamó Ese pastor Porque yo quiero Hablar con el pastor Yo quiero saber Quién es esa persona Entonces tanto insistió Que el pastor Le dijo Bueno está bien Mira el teléfono Está aquí Si quiere lo llama Él estaba reunido Y estaban todos Así como estamos acá Y la pastora Con su inteligencia O con su sabiduría Que Dios le dio Ella sentía Que el hombre Podía estar engañando Y llegó Y marcó El número Que tenía El pastor registrado Marcó el número Y resulta Que cuando el número Está repicando El teléfono Del evangelista Le estaba repicando En el bolsillo Y entonces resulta Que ella dice Ay pajarito Este es el gran pastor Que está recomendando O sea se estaba Recomendando el mismo Se estaba enviando El mismo Para la casa del pastor Entonces Ella llama Y vuelve a colgar De repente Fue una coincidencia Porque también Pudo haber pensado Una coincidencia Que yo llame Y le repique Ella cierra Tranca el teléfono Y se termina De repicar El teléfono Del evangelista Pero vuelve a llamar Y vuelve a repicar Y le vuelve a repicar El hombre Y dijo No, no, no Esto ya no es más coincidencia Este hombre es un vivo Este hombre es una persona Que se está disfrazando Y se recomendó el mismo Para venir aquí Y quien sabe Que carrizo vendrá A hacer para acá Llamó al esposo Y le dijo Mira usted me corre Ese hombre de aquí O si no yo lo voy a sacar Yo voy a entrar al cuarto Y cuando yo salga Ese hombre tiene que salir De esta casa El pastor Bueno apenado No hallaba que hacer Todo asustado Dice como Ahora yo voy a sacar Este hombre de aquí Pero sin embargo Bueno lo que podemos ver Es que este hombre Venía disfrazado Y quiso engañar Al siervo de Dios Lo que sucedió Y pero la mujer Con la sabiduría Que Dios le entregó Lo descubrió En ese instante Gloria a Dios 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 Diga conmigo No se engañen No se engañen Dios no puede ser burlado Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Sembrare Todo lo que el hombre Sembrare Eso también cosechará Lo que se hace en tiniebla El día lo declarará No podemos engañar a Dios Dios le mostró a los israelitas Que esos gabaonitas Eran unos engañadores Y en el versículo 7 Mis amados hermanos Pero es que está tan claro Así como ellos lo pensaron Así era como estaba sucediendo Los de Israel respondieron a los Ebeos Quizás habitáis en medio de nosotros ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? A lo mejor ustedes viven aquí cerca de nosotros Nos están diciendo que vienen de lejanas tierras Y que en el camino se les rompieron los zapatos Y las ropas se les pusieron viejas Y los panes se les pusieron mozos Parece que eso no es así Parece que ustedes nos están engañando Hermano Arriechi ¿Qué dice el versículo número 8? Hermano Arriechi Dice así Ellos respondieron a Josué Nosotros somos tus siervos Y Josué le dijo ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron 9 Ellos respondieron Tus siervos han venido De tierra muy lejana Por causa del nombre de Jehová tu Dios Porque hemos oído su fama Y todo lo que hizo en Egipto Que diablo más embustero Que el Señor lo reprenda Amén Amén Nosotros hemos venido ¿Cómo le dijeron hermano? Nosotros hemos venido De tierras muy lejanas Dice Porque hemos oído su fama Y todo lo que hizo Dios en Egipto Hablaron bonito El diablo sabe o no sabe Acerca de lo que Dios está haciendo En estos matutinos Si lo sabe Sabe el diablo El trabajo que estamos haciendo A través de las radios Y las televisoras Lo sabe o no lo sabe Si lo sabe Sabe el diablo Que más de 30 millones de personas Han pasado por nuestro portal Lo sabe o no lo sabe Si lo sabe Y esas cosas A veces el diablo las aprovecha Para impresionar Ay hermano Yo sé lo que Dios está haciendo Con ustedes Más de 30 millones De usuarios Han pasado Por vuestro portal Nosotros oímos Lo que ustedes hablan Estamos Mentira Vienen es con la salamería Pero trae un trompo enrollado Y nosotros debemos entender Amados hermanos Que si a alguien hay que darle la gloria Es a Dios A él le conviene crecer Y a nosotros Nos conviene Y a nosotros Nos conviene Menguar Yo estaba conversando Con nuestro hermano Estaba conversando Con nuestro hermano Héctor Colmenare Héctor Colmenare Es de cuando yo comencé La obra Aquí en Guanare Oiga Él era un muchacho Mis amados hermanos Cuando empezó Ya tiene la cabeza Media blanca Como yo Él vio el comienzo Desde el principio Hasta el día de hoy Y en una oportunidad El Señor habló Y el Señor me mandó Un mensaje Yo recibí Ese mensaje Habían salido Ellos de aquí Para Mata De Topocho Para ayudar A los hermanitos En Matetopocho Más allá de Guanarito Más allá de la capilla Eso es Llegando al playón El camino Era puro polvo Llegaron En Talcaíto En Talcaíto Pasaron la noche Orando Y al amanecer El Señor Habló Hermano Héctor ¿Quieres contarle A la gente Sobre esa manifestación Del Espíritu de Dios? Amén Hermano Puerta Y hermanos Que nos oyen En todo el mundo Acércalo Sí Amén Hermano Puerta Y hermanos Que nos oyen En todo el mundo Así comenzó La obra Luz del mundo Y creo que En el día de hoy Donde se Se comienza A A predicar Una campaña Donde se comienza A hacer una obra Yo lo veo Igual No ha cambiado Las manifestaciones Del Espíritu Santo Fueron Aquella carnada Que usó Dios Y sigue usando Para que las Almas Lleguen a los pies De los caminos Del Señor Aquella Historia Aquella Cuando comenzó La obra Luz del mundo Y me toca Como dice el hermano Puerta Pues contar estas cosas Porque fui uno de los muchachos Aquellos Hacen 44 años Tenía yo 19 años Menos saquen la cuenta Este Fue muy bonito Muy bello Hay un recuento Que yo hice Hace algunos 10 años En la revista Luz Y que Bueno Hay que Este Volver A hacer ese comentario Con todos los hermanos Para que conozcan Como comenzó la obra De aquel Loco Que llegó A Guanare Y después Recorriendo los campos Alrededor de Guanare Donde un grupo De aquel señor De aquel señor Que nos hablaba La historia Y lo que más Y lo que más llamaba La atención Aquella cantidad De niños De niños Y niñitas Y jovencitos Que estaban allí Zapateando junto Con el hermano Puerta Arriba de aquella Platabanda Que esa era Que esa era la bulla Que se oía Y el escándalo Que había en el barrio Porque era El evangelio En aquella época Era un evangelio Muy callaíto Muy pacífico No se oía mucho Pero cuando llegó Aquel escándalo A Guanare Bueno se escandalizó Guanare Que hasta el día De hoy Es algo maravilloso Ver en cada rincón De Guanare En cada rinconcito De cada barrio Vemos una misión Y así Como está en Guanare Pues está En toda Venezuela Y en todo el mundo Ahí está sembrada La obra de luz del mundo Habrá que hacer Un recuento Como se dice Detalladamente Para conocerlo El hermano Puerta Pues no se dirá En qué momento Habrá que hacerlo Para hacer un análisis Más completo Para que sepan Nuestros hermanos Sobre todo Estos nuevos creyentes Que van naciendo Que así como comenzó La obra Así mismo la vemos Hoy en día Aquella alegría Aquel entusiasmo Y que Bueno Vamos hacia adelante Porque El señor Entregó Le entregó Al hermano Puerta Una misión Donde le dijo Te he entregado Una iglesia Grande y poderosa Amén Que Dios nos bendiga Y vamos Hacia adelante ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias!